Cada vez que cae la tarde, tienden de llorar me río Recordando los besitos que nos dimos en el río Con tu boquita temblando, me decías, tengo frío Desde que la vi venir, he sentido una pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita, para darme un tropezón La mujer es una pera, que en el arroz se madura El hombre se desespera, por gozar de su hermosura El hombre se esperaba, que ella se cae de madura La mujer es como el niño Que se enoja y tira el pan Haciéndole un cariñito Lo recoge y pide paz Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Querer una no es ninguna Querer dos es falsedad Querer tres y engañar cuatro Es gracia que Dios nos da Yo te de seguir amando Si me tienes voluntad Si me tienes voluntad Ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la piedrecita Para que yo te de seguir amando Porque eres mujer bonita 확실히 el mundo Niño Y ahí está Me He 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 Me He 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 Lo 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 Lo